Bueno, aquí te habla de... criterios que muestran la variedad lingüística. Esto te lo pueden preguntar de teoría del tirón. Pero así. Criterios que muestran la variedad lingüística. Variedades geográficas. Variedades temporales. Y también te pueden preguntar cada una por separado que hay y que ponga ejemplo. Variedades sociales. Y variedades situacionales. Pues te hablan de las cuatro. Variedades geográficas. Pues aquí te ponen una casa independiente de la zona. En algunos sitios se llama cortijo. En otro caserío. En otro pazo. En otro barraca. Aquí en Andalucía es un cortijo. Y en Cataluña es un caserío. En Galicia es un pazo. Y en Valencia una barraca. Pues variedades geográficas no es solo el vocabulario. Yo no hablo igual que un sevillano. Cevillano. Así que. Dice circuito. Con la primera válvula activada. Y la segunda desactivada. El aire no circula. Y yo pondría además. Pero. Está preparado. Para circular. En cuanto active. La segunda válvula. Eso pondría yo. Bueno. Variedades geográficas. Variedades temporales. Las palabras no significan lo mismo. Por ejemplo. Anteportal. ¿Qué significaba? Una puerta grande. Una puerta grande. De una casa barra. Y luego fueron portales de internet. Que ya portales de internet. Pasaron de moda. Pero bueno. Aquí viene el ejemplo de la palabra solar. ¿Vale? La palabra solar se refirió en su uso actual. A un espacio sin construir. Sin embargo. En épocas anteriores. Solar se refirió a la casa principal de una familia. Antiguamente. Muy antiguamente. Variedades sociales. ¿Vale? Pues. Tío. ¿Qué pasa? ¿Vamos tú Kelly o qué? Tío. Tío. Que esta bola tan chula te has conseguido. ¿No? Sin embargo. Si te vas al banco. Te dicen. Este inmueble. Tiene un precio de. O esta finca. Será construida por. Ya te van a decir. Yo no vea tú. Que Kelly está eso. No te lo van a decir. ¿Vale? Varias situacionales. Tú usas palabras dependiendo de con quién estés hablando. Y cómo estés hablando. ¿Vale? Un poeta puede utilizar la palabra morada en uno de sus textos. Pero seguramente no la utilizará en una situación familiar. ¿Vale? Vamos a mi morada. Me dice esa la gente. Bueno. Qué bonita.